Gracias. Si acaso de aquello no queda nada Serena te cantaré mis verdades Obviando todo el dolor que me invade Dolor que tiene la forma de espada Es triste mi corazón La luna ya no es igual Y ahora me ven tan sola en la calle Si fuera por mí te pediría Te quedarás siempre junto a mí Recuerdo pasaron años y años Y yo no te demostré mi alegría Mi vida que gran sentido tenía No pudo pasar de perfido ensayo Asumo por lo demás Que es tiempo de revisar Si vale la pena morir callada Por eso te doy mi nuevo aliento Cuando siento mi cribado amor Las noches Las noches velan distinto Mi piel no suda de amor Como un día ocurrió Y si es verdad que acabo Ofrezco para ti esta sentida canción Ay, mi bello amor Ya no hay verso ni guitarra Ya no hay verso ni guitarra Que me alegre Ay, mi grande amor Teníamos un sueño Teníamos un sueño Y se soñó Las noches No, mi piel no suda de amor Como un día ocurrió Y si es verdad que acabo Ofrezco para ti esta sentida canción ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!